Marta, Ángel, Cristina y Patricia. Hola, Cristina. Hola. Hola, hola, Pedro. Los vídeos, esos momentos, o sea, para mí, si lo que hicisteis, lógicamente cambió mi vida, fue mi primer programa y no solo cambió mi vida por lo profesional, sino también por lo personal, porque, o sea, me hace muchísima ilusión estar hoy aquí, aunque sea virtualmente, con ellos. O sea, me han enseñado muchísimo, o sea, todo lo que soy, gracias a lo que hicisteis, al maravilloso equipo y, por supuesto, a Patricia, a Berta, a Ángel, a Miki, a Dani, a todos, que me ayudasteis muchísimo, porque yo entré sin saber nada y tampoco es que ahora sepa mucho, pero gracias a vosotros me sé defender como me deciendo, o sea, que estoy muy emocionada de ver estos vídeos y muy nostálgica. Pues yo dejaría aquí la entrevista, ¿no? Es que yo no sé cómo.